Cuando estamos pensando en lo que queremos, lo que deseamos, pues posiblemente podemos caer en banalidades, en cosas completamente sin importancia, pero finalmente sucede así. Aquellos que dicen, bueno, no, yo voy a pensar y me voy a concentrar y voy a trabajar para conseguir esta casa porque quiero tener mi casa propia o quiero conseguir este carro o quiero mejorar este trabajo, pero finalmente nos quedamos en esas pequeñas metas. Hubo seres humanos maravillosos que se ordenaron y que dejaron huella, pero la huella fue un patrón de conciencia, un patrón de coherencia, un patrón de compromiso, de ordenamiento que generó en el espacio-tiempo una corriente que hoy todavía nos sigue penetrando. Porque muchas veces nos han dicho que te apasiona, persigue aquello que te apasiona, que eres bueno, que te gusta, trabaja en eso, conviértete en el mejor, sé tu mejor versión, pero muchas personas han estado en el día a día, en el trabajo, haciendo, haciendo, haciendo y no se han dado, digamos, ese espacio para preguntarse realmente qué es lo que quieren, qué es lo que sueñan, qué es lo que quisieran lograr o hacer con sus vidas. Porque claro, tú tienes un propósito, pero tu propósito no simplemente debe ser realizar los impulsos o los deseos primitivos, no, el deseo se transmuta en voluntad, en propósito de ser. La voluntad y ese propósito es un deseo cualificado, es como, el deseo es como la sabia, pero el fruto es el propósito. Así que cuando ordenamos nuestras emociones, no en el sentido de reprimirlas, sino de reconocerlas para canalizarlas en la dirección correcta, nos estamos ordenando. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, feliz año. Feliz año para ti también, qué bueno que nos podamos reunir nuevamente a conversar un ratico como lo hicimos hace algún tiempo ya. Una maravilla, Juan Carlos, una maravilla. Sí, bueno, pues aprovechando que estamos iniciando un nuevo año, ¿cierto? Me parecería muy bueno que pudiéramos hablar de esas costumbres que todos llevamos, que todos hemos realizado en algún momento. Esos actos de iniciación de año, de resoluciones. Por ejemplo, el tema de las 12 uvas a la medianoche, el tema de darle la vuelta a la casa con una maleta. Todas estas cosas que para las personas son importantes y que de una manera muy optimista realizan estas actividades como pensando en sus resoluciones de año nuevo. Pero sería muy bueno que habláramos de eso, o sea, realmente qué tan cierto o en términos de energía, qué tal funciona esto. O sea, si tiene realmente validez, ¿cómo lo ves tú? Eso puede funcionar mucho, poquito o nada, depende de ti. No es el ritual en sí mismo, depende de quién realice el ritual. Y además está asentada en la vida, en la evolución, que son ritmos, son rituales, son transiciones de paso, son nacimientos, son muertes. Muere el día, nace la noche, muere el año, nace el año nuevo. Pero eso no está ocurriendo afuera si nosotros le damos un valor interior. El sol avanza y retrocede. No es el sol, obviamente, sino la tierra. Somos nosotros, nosotros, nuestra manera de mirar la luz. Así que el sentido, el significado de esas resoluciones, su fuerza, su componente energético real, lo estamos dando nosotros. Es quien ejecuta el ritual. Y son muy bonitos las doce uvas, las doce de la noche, los discípulos del maestro. Eso es una hermosura. Los doce del zodíaco, digamos, que eso está asentado en los arquetipos del inconsciente colectivo. Y esos arquetipos tienen que ver con nuestra participación en una conciencia en la que estamos contenidos y nos trasciende. Así que bueno que decidamos renacer en el año nuevo. Pero no solo en el año nuevo, sino que pudiéramos renacer cada instante, cada día, cada semana. Que todos los viernes fueran santos y no solo el viernes de la Semana Santa, porque los días son santos. Cuando tú eres el creador de tu tiempo interior, el creador de tus días. Es que eso suena muy bien, me encanta. Pero la pregunta realmente enfoca cuando tienes conciencia de todo esto, como lo estás mencionando. Cuando hacemos un símil o empezamos a entrelazar todos estos temas, los doce discípulos. Tiene mucho sentido, hace sentido. Pero cuando las personas realizan estas actividades simplemente como una actividad a la que están acostumbrados los doce deseos de las doce de la noche. ¿Realmente hay algún alcance ahí? ¿Realmente sí están funcionando esos rituales? Puede funcionar, aunque no sepas nada de nada. Aunque no tengas una conciencia intelectual. Porque la conciencia no es conocer de todo el esoterismo del zodíaco, la astrología, de la religión, del significado del doce o del siete o del cinco. Eso es muy bonito, pero es que todo eso está incorporado en ti, en tus células. El programa del universo con todos sus ritmos está incorporado en tus ritmos circadianos, en los ritmos de luz y de oscuridad. En los ritmos de tus telómeros, que también tienen un timing, un reloj interno que está señalando la vida, la longevidad, la muerte de cada una de las células. Así que hay una cosa muy importante. Si tú lo haces con sinceridad, si lo haces con fuerza interior, sintiéndolo, sintiéndolo de todo corazón. Si tú te conviertes en el ritual, si te conviertes en el tiempo interior, eso está lleno de sentido. Porque tú no das el significado o lo significativo, no viene tanto del conocimiento, sino que viene del autorreconocimiento. Que tú te reconozcas, que tú te integres a ti y que eso que tú haces tenga raíces en tu corazón. Porque todos los propósitos que tienen raíces en el corazón, Juan Carlos, son propósitos que fructifican. Digamos que la clave de la vida es que sea la sabia de tu corazón la que nutre tus propósitos para que puedas fructificar, para que puedas tener una cosecha. Eso quiere decir, haciendo una metáfora, que es en la tierra del corazón donde has de sembrar esas resoluciones, cualquiera que ella sea. Porque en la tierra del corazón tú germinas respondiendo a tu necesidad, no sólo a lo que quieres, que claro, todos queremos muchas cosas, sino a lo que necesitas. En el corazón y desde el corazón desnudo, tú naces a tu necesidad, tú cultivas lo que necesitas, aquello que corresponde a la vocación de tu tierra. Porque obviamente no vas a sembrar un fruto tropical en el norte ni en los países de estaciones, ni vas a sembrar un árbol o una semilla de un periodo estacionario en el trópico. Así que tú tienes esa tierra única de tu corazón donde has de reconocer tu necesidad, la máxima necesidad del ser humano. Y de ahí los rituales de las resoluciones que hacemos, de los propósitos que nos hacemos, es desarrollar sus talentos. Es desarrollar eso único que todos traemos. Ok. Si te estoy entendiendo bien, más allá de tener la conciencia realmente de lo que queremos pedir o de lo que realmente deseamos o necesitamos, es pedirlo con el corazón, pedirlo de corazón, sentirlo de corazón más que pedirlo. Claro, primero tienes un propósito y ese propósito lo tienes que pensar. Tienes una idea y esa idea la aterrizas y la formulas como un pensamiento. Así estás aterrizando de la mente universal algo que se convierte en un pensamiento, que es el vestido de una idea. Y la formulas con claridad, porque hay que formularlo con mucha claridad. En segundo lugar, este arquetipo, que es como una semilla, lo siembras en tu corazón, en la tierra de tu corazón. Y en tercer lugar, lo proyectas, porque no basta hacerlo de todo corazón. Es necesario cambiar. Si tú tienes un propósito, has de cambiar el pasado, has de cosechar las semillas de ese pasado y seleccionar las mejores semillas en presente, sembrarlas en el corazón y has de cultivar esas semillas, arar la tierra, regar la tierra. Luego también renunciar, abandonarte, porque es que tú no puedes sembrar una semilla y escarbar todos los días a ver cómo va, sino tener confianza en la naturaleza, en el universo que está dentro de ti, de que esa semilla en las circunstancias correctas va a germinar. Pero también pensar que va a venir el granizo, las lluvias, los temporales, y que esa cosecha se te puede echar a perder. Pero también tener la ciencia de la paz, la serenidad del ser que es interior, para sembrar una y otra vez, para labrar el surco, a veces con dolor, a veces con sudor, a veces con lágrimas, pero es a Dios rogando y con el mazo dando, haciéndolo todos los días. ¿Esto qué significa? Que es muy bonito el ritual del Año Nuevo. Pero si el ritual del Año Nuevo no implica un cambio en tus hábitos, no implica, no implica una disciplina, no implica tenacidad, perseverancia, entonces se va a perder la semilla y la maleza de los antiguos hábitos va a volver a invadir el cultivo, a volver a invadir tu tierra. Es la parábola del sembrador. Y esa parábola es que aquí lo importante no es cosechar, porque a veces la gente dice lo que yo quiero cosechar, pero casi nadie dice lo que yo quiero sembrar, porque es que la cosecha depende básicamente de la siembra. Eso, digamos que estamos ampliando mucho el tema y me encanta, porque es que no nos quedamos simplemente en el tema de las resoluciones de Año Nuevo. Finalmente, digamos que todas las personas en algún momento de su vida han llegado a ese punto en el que dicen, bueno, necesito organizarme un poco, quiero organizar mis ideas, quiero organizar mi futuro, mi destino, y sé que depende de mí, y muchas veces hacen uso de herramientas, por ejemplo, como sin ánimo de crítica, un mapa de sueños, que me parece una muy buena idea, pero muchas veces nos quedamos en lo que tú estás diciendo, están mirando es la cosecha, y no están mirando el proceso, el arado, el sembrado, todo lo que hay previo. Entonces, para las personas que nos vienen en este momento, seguramente muchos de ellos se preguntan, pues, ¿qué tan útil es realmente hacer un mapa de sueños? ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de un mapa de sueños? Es muy útil, es muy útil, porque decía Calderón de la Barca que la vida es sueño, y los sueños, sueños son, los sueños son muy importantes, porque soñar es el arte de estirar al infinito el tiempo. En un sueño cabe todo el pasado, y lo mejor de las lecciones aprendidas del pasado, ese es el sustrato del sueño, la materia prima del sueño. Sin esa materia prima del sueño, no podríamos proyectar este presente a través del sueño hacia el futuro, hacia la eternidad, hacia aquello que nosotros anhelamos. Así que el sueño es pura magia. Realmente el hombre es un creador porque es un soñador. Si no lo soñáramos, no lo podríamos crear. Realmente el arte de vivir, el placer genuino de vivir es inventar la vida, es renovar la vida, es expandir la conciencia. Esa es nuestra riqueza. El arte de vivir es el arte de soñarse libres, pero uno se libera en la medida en que expande el potencial de su conciencia. Y en esa medida puede tener abundancia material, pero la abundancia material es una pequeña partecita de algo mucho más global. Y ese algo mucho más global es que tú puedas expandir tu conciencia a través de tu mente, conectando la mente inferior con la mente superior, por ejemplo. Es que tú puedas expandir tus emociones desde el pequeño ego o yo posesivo que tiene temor de perder sus pequeñeces, sus pequeñas cosas, hasta ese yo que es capaz de expandirse generando y dando lo mejor de sí, ascendiendo a la solidaridad, a la gratuidad, a la gratitud, al bien común, por ejemplo. Todo esto expande tu conciencia, pero eso no es posible si no sueñas. Si tú no sueñas el amor, expandir el amor, no vas a ninguna parte, Juanca, te vas a quedar mirándote el ombligo. Pero esto tiene un punto de partida y ese punto de partida es interior. El sueño lo sueñas tú, no es el sueño de nadie más. Hay muchos soñadores que tú admiras, pero tú has de construir tu propia vida, tu propio sueño, ¿sí? Y para eso es necesario, en primer lugar, que te aceptes. Porque hay gente que sueña para no aceptarse. Es decir, el sueño no puede ser un refugio en el mundo de la ilusión, en el mundo de los complejos de superioridad, ¿sí? Porque ese mundo es un mundo psicótico, sí, no corresponde a la realidad. Tu principal sueño lo realizas desde adentro, lo realizas desde adentro cuando tú te reconoces, cuando tú te aceptas con tus sombras y con tus luces, cuando tú tienes un punto de partida. Siempre en la vida necesitamos un punto de partida para realizar un propósito y un gran sueño. Y ese punto de partida es el ser que tú eres, con todos sus bemoles, ¿sí? Es la sinfonía de tu propia vida. No estás aquí para imitar, no estás aquí para hacer una fotocopia, estás aquí para ser como tú. Y cuando eres como tú, el sueño tiene la posibilidad de realizarse. Me encanta. Y vuelvo y te digo, cuando hay conciencia sobre estos temas, digamos que parece fluir. Pero, ¿cómo hacemos para aterrizarlo un poco? O sea, hemos crecido con frases, por ejemplo, como soñar no cuesta nada, ¿cierto? Que es también la otra cara de la moneda, es como el lado negativo, soñar no cuesta nada. Y hay unos locos soñadores que admiro, que me encantan, pero también uno dice, bueno, este está en otro mundo ya. Finalmente, si nosotros, y volviendo al tema de las resoluciones, los deseos, o sea, el mapa de sueños que comentamos ahora, queremos realmente empezar a plasmar, a aterrizar esos sueños, esas ideas, llevarlas realmente al corazón, a la acción, dejar de preocuparnos para ocuparnos realmente, ¿cómo podríamos hacer? Primero, tú vislumbras una meta, ¿sí? Un propósito, un camino. En segundo lugar, te olvidas de la meta, el propósito y el camino, y te abandonas a este paso, te abandonas al presente. Realizas lo que hayas que hacer ahora, aquí, ya, para tener esa dirección. Un propósito es una dirección, el propósito lo confundimos con la meta, no. Un propósito es un sentido, es una orientación, es una dirección, es un norte. Una vez que elegimos el norte, no estamos allá lejos en el norte, sino que estamos en el paso que hoy me dirige hacia esa meta. Es decir, que nos adaptamos a esa condición de buscar esa perspectiva, ese objetivo. Y para eso, ser supremamente prácticos. Es decir, que si yo quiero ir a la cima de la montaña, empiezo poniéndome los tenis, o empiezo comprando los tenis, los zapatos, ¿sí? Empiezo poniéndome el vestido apropiado. Es decir, creando las circunstancias que faciliten esto. Y en segundo lugar, no doy un salto hasta la meta. Es decir, que doy este paso. Y en tercer lugar, muy importante, lo doy todos los días. Esto es paso a paso, la vida es cuántica. En cuarto lugar, aún más importante, lo doy entero, lo doy completo. No doy medio paso porque me caigo. Doy este paso completo porque este paso es la parte más importante de toda la jornada. Sin este paso no pudiera existir la jornada. Y por último, tal vez lo más importante, lo disfruto. Porque si no lo disfruto, si no estoy encantado con ese proyecto, con ese propósito, si no lo alimento desde mi corazón, si no lo hago de una manera original, si no convierto este paso en mi nota, en mi canción, en mi danza, entonces voy a caer en la prisión de la rutina. Y qué pereza, no es que un propósito no es simplemente una rutina, es una disciplina que es muy diferente. Pero una disciplina es aquello que está templando las cuerdas de mi instrumento para poder dar la nota que yo pretendo dar. Y por último lugar, cuando tú reconoces esa nota, qué maravilla, esa nota tuya es única. Y en ese momento participas de la sinfonía, eres un instrumento único de la orquesta de la vida. Y entonces recuperas tu dignidad, recuperas tu importancia. Porque sabes que tu importancia no está dada por aquello que recibes, sino tu importancia, tu dignidad, la posibilidad de realización de tu personalidad, vienes de que tú le des a la vida eso único y original que tú le vienes a dar. Buenísimo eso, Jorge. Se me abren muchas más preguntas. Y posiblemente voy a tratar de aterrizar este tema mucho, porque siento que hay muchas personas que pueden estarlo viendo y hacer de estas preguntas también, de manera mucho más sencilla. Muchas veces cuando estamos pensando en lo que queremos, lo que deseamos, pues posiblemente podemos caer en banalidades, en cosas completamente sin importancia, pero finalmente sucede así. Aquellos que dicen, bueno, no, yo voy a pensar y me voy a concentrar y voy a trabajar para conseguir esta casa, porque quiero tener mi casa propia, o quiero conseguir este carro, o quiero mejorar este trabajo. Pero finalmente nos quedamos en esas pequeñas metas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para transformar un poco esa manera como visualizamos nuestras metas y darnos cuenta que ellos, esas cosas posiblemente van a ser simplemente resultado de nuestro proceso? ¿Cómo podemos darle la vuelta al asunto para que las personas, para que nosotros, para que yo mismo, podamos entender de qué manera nos planteamos esas metas, ¿cierto? Porque muchas veces nos han dicho, ¿qué te apasiona? Persigue aquello que te apasiona, en que eres bueno, que te gusta, trabaja en eso, conviértete en el mejor, por ser tu mejor versión. Pero muchas personas han estado en el día a día, en el trabajo, haciendo, 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 y no se han dado, digamos, ese espacio para preguntarse realmente qué es lo que quieren, qué es lo que sueñan, qué es lo que quisieran lograr o hacer con sus vidas. Sí, hay una pregunta clave y es, ¿quién soy yo? Porque si no resolvemos esa pregunta, entonces no vamos a ninguna parte. Otra vez, porque si no tenemos un punto de partida, no tenemos un camino, ni un proceso, ni una dirección. Así que lo primero es, sí, es una maravilla. Yo quiero una casa y una casa bonita. Constrúyela dentro de ti, ¿sí? No es la casa afuera lo que necesitas, sí, sino que es el albergue, es la morada interior. Pudiera ser un palacio o una chocita, no importa. Lo que importa es que tú la habites y que tú seas feliz. Pero tú no eres feliz porque tienes una casa o muchos carros o un gran salario o mucho reconocimiento. Tú eres feliz porque te tienes a ti. Tú anhelas muchos viajes. Lo importante no es el viaje, sino el viajero, porque el viajero es el que lo sufre o el que lo disfruta. Pero si tú no reconoces el viajero dentro de ti, independientemente de donde estés, si no estás sin ti, vas a sufrir, ¿sí? Y te vas a decepcionar, te vas a ganar la lotería, vas a tener todo el éxito del mundo, pero no vas a tener felicidad porque tú no te tienes a ti, porque no te reconoces. Entonces, tienes muchos sueños que van a reflejar simplemente el vacío de ti mismo. Vas a llenar afuera lo que te falta adentro. Entonces, que tú seas la casa, que tu hogar sea también tu cuerpo, que tu templo sea el espacio de tus relaciones humanas, que tú llenes de luz. Esa es tu semilla. Y si tu semilla es de buena calidad, porque tienes relaciones humanas que nacen del corazón, que son auténticas, que están basadas en el genuino amor, entonces, ¿qué ocurre? Una chispita de diamante. ¡Qué maravilla! No una tonelada de carbón, una chispita de diamante. Pero, ¿qué sabemos? Que eso genera un patrón de cristalización, que eso genera fractales. Pues ese patrón de cristalización va a ser ordenado, como ocurre en una gema, en una piedra preciosa. Así que te conviertes en una piedra preciosa, no porque tengas muchos diamantes afuera, sino porque tú tienes todas esas facetas de tu personalidad que embellecen la luz, que dejan pasar la luz, que revelan la luz. Y entonces te conviertes por ese patrón de ordenamiento interior, Juan Carlos. La vida es orden, ¿sí? Yo todos los años, cuando llegue el 31, le pido a la vida orden, no en el sentido de un ordenamiento estricto, rígido, externo, sino en el sentido de ese ordenamiento bello que hace que yo ocupe mi lugar y que todas las cosas alrededor puedan ocupar su lugar, que yo no aplace nada, que yo no desplace a nadie, que entonces el espacio-tiempo esté ordenado, porque cuando el espacio-tiempo está ordenado corresponde a una geometría perfecta. Y esa geometría perfecta es en las antiguas tradiciones, la de los sólidos platónicos, la de los sólidos pitagóricos. Qué bonito, mi tierra se organiza y cuando mi tierra se organiza es como un hexágono, ¿sí? Que es regular, ese es un sólido perfecto. Pero eso no es sólo una analogía ni una metáfora, es real. Tú organizas la tierra de tu cuerpo físico, la tierra de tu energía y entonces eres radiactivos y entonces dejas pasar la luz y entonces el entorno tuyo todo se ordena y todo se organiza. Hay una cosa muy bonita, es que cuando nosotros miramos la historia hubo seres humanos maravillosos que se ordenaron y que dejaron huella, pero la huella fue un patrón de conciencia, un patrón de coherencia, un patrón de compromiso, de ordenamiento que generó en el espacio-tiempo una corriente que hoy todavía nos sigue penetrando. Así que hay un propósito, ordenarnos, pero ordenarnos es muy bonito, es expandir la conciencia de una manera ordenada, es limpiar, ordenar nuestro cuerpo, nuestros hábitos, es llevar una vida rítmica, una vida muy bonita en la que cabe la pausa, la reflexión, el retiro, la interiorización, es restaurar el ritmo, el ritmo del sueño, el ritmo de la alimentación, es llevar una vida ordenada desde el punto de vista emocional, porque claro, tú tienes un propósito, pero tu propósito no simplemente debe ser realizar los impulsos o los deseos primitivos, no, el deseo se transmuta en voluntad, en propósito de ser, la voluntad y ese propósito es un deseo cualificado, es como, el deseo es como la savia, pero el fruto es el propósito, así que cuando ordenamos nuestras emociones, no en el sentido de reprimirlas, sino de reconocerlas, para canalizarlas en la dirección correcta, nos estamos ordenando, y ya luego acallar el ruido de la mente, es necesario, vivimos en un manicomio, si nuestra mente es un manicomio con pensamientos que se atropellan en todas direcciones, y eso es terrible, pero si nosotros sabemos acallar el ruido de la mente, por ejemplo, si nos ordenamos, aprendiendo prácticas muy sencillas de meditación, no tiene que ser seguir esta o esta otra, porque hay tantas formas de meditación como meditadores, tú te inventas con unas cuantas bases, tu propia forma de meditar para acallar el ruido de la mente inferior, conectarte con la mente superior, entonces ordenas tu pensamiento, y cuando ordenas, tu cuerpo físico, tus emociones, tu pensamiento, estás ordenando tu casa, esa casa en la que habitas es tu persona, esa es la personalidad, y así cuando ordenas la personalidad, qué maravilla, tú sientes que hay un núcleo, una esencia radiactiva dentro de ti, esa esencia, el ser que te habita, el Dios que vive en ti, el creador que vive en ti, tiene un asiento, y el asiento es tu corazón, entonces desde tu corazón encendido, irradias a través de todos esos patrones de ordenamiento, y esa irradiación ordena la vida alrededor, y cómo se manifiesta el orden de la vida alrededor, en primer lugar, porque tienes paz, no pretendes cambiar a nada, ni a nadie, porque estás cambiando, y es la mejor forma de que el mundo cambie, entonces tienes serenidad, tienes paz incondicional, no tienes que empujar el río, no tienes que alfombrar el mundo, porque te has puesto los zapatos, es decir, porque eres dueño de tus propios pasos, en primer lugar, en segundo lugar, amas, amas porque te reconoces, porque te amas, no en el sentido narcisista de la palabra, sino en el sentido de que amas al Dios que vive en ti, porque te sabes el alma, y en tercer lugar, la fragancia de la libertad, experimentas lo que es el libre albedrío, una libertad llena del maravilloso derecho, que yo no lo llamo un deber, de la responsabilidad, de la capacidad de responder armónicamente, y darle al mundo aquello que tú viniste a darle, así que eso es lo que llamamos el orden, si en el año nuevo, o cada amanecer, o después de cada crisis, cuando tenemos que renacer, aspiráramos a ordenarnos, llenaríamos la vida de belleza, de bondad, y de armonía, y entonces la vida sería muy buena, es lo bueno, lo bello, y lo verdadero de la vida, y lo demás llega por añadidura, llega por añadidura, claro está, yo veo gente exitosa, pero si esa gente exitosa, que son muy raros, son además felices, eso es una maravilla, porque yo sé que su riqueza, es producto de su belleza interior, de su ordenamiento interior, es producto de su bondad, y de su amor, no simplemente del poder, de la manipulación, entonces es una riqueza externa, que es el reflejo, de una riqueza interna, de una belleza interna, es muy distinto, me das pie para hacerte, posiblemente una de las últimas preguntas, y es, esto está relacionado, con un término, que alguna vez te escuché mencionar, y es la ley del merecimiento, sí, claro que sí, es también la ley del karma, es la ley del sembrador, hay muchas maneras de verlo, pero también es una ley de la naturaleza, y esa ley de la naturaleza, se puede expresar, ya lo habíamos visto también, en alguna ocasión, pero ahora viene como anillo al dedo, primero, se crece desde la sombra, esto es paradójico, pero sin sombra, tú no reconoces la luz, una planta, cuando tiene sombra, empieza a crecer, a crecer diferencialmente, y a orientarse hacia la luz, ¿por qué razón? Porque el lado al que le da la sombra, crece más rápidamente, y como este de aquí, crece más lentamente, entonces hay un crecimiento diferencial, quiere decir que la sombra, te hace crecer, no es lo que creíamos, es lo primero, no temas la sombra, no temas el dolor, que están allí, para que reconozcas tu luz interior, que están allí, para que reveles tu amor adentro, esa es la historia, de la sombra y el dolor, que están allí, para temblarte, para que puedas dar tu nota, y en segundo lugar, florecer, porque claro, expandir la conciencia, es florecer, cuando una planta, expande su conciencia, cuando florece, y florece eternamente, no, florece un momento, es el éxtasis de la planta, es la iniciación de la planta, cuando de pronto, de una planta verde, o café, de esos troncos, no tan bellos aparentemente, y de la tierra oscura, surge el bello colorido, de una flor que se expande, eso es una maravilla, ese es el momento, de máximo crecimiento de la planta, por eso las flores, duran tan poquito, porque crecen muy rápidamente, entonces su ciclo vital, es muy corto, para qué, para revelar la quinta esencia, en el cáliz, la semilla de la planta, la continuidad de la vida, pero entonces, empezamos a mirar, una flor, yo siempre me pregunté, y cómo florece la flor, porque si no tiene músculos, cómo se va a abrir, ese es un proceso muy bonito, porque ese es un proceso, de crecimiento, la flor es puro crecimiento, igual que nuestra vida, es puro crecimiento, por expansión de la conciencia, y cómo se expande la flor, si no tiene quien la mueva, simplemente que va creciendo, más por el centro, desde adentro, que en la periferia, y así se va abriendo, entonces si mi mano, fuera una flor cerrada, y empiezo a crecer, desde el centro, se va expandiendo, y se va abriendo, hacia la periferia, conclusión, se florece, desde adentro, ese es el secreto, de la realización, se crece por la sombra, y se florece, desde adentro, esa es una ley, de la naturaleza, y es una ley, de la vida, no lo hagas, desde afuera, porque lo estás haciendo, de una manera incorrecta, eso, no es florecer, es una carga, la carga del tener, vas a, a tener muchas cosas afuera, pero mientras más cosas, tengas afuera, menos te vas a tener, a ti mismo, me encanta, me encanta, y esa metáfora, que en realidad, no sé, si llamarla metáfora, porque es una realidad, de la naturaleza, creo que nos cae, como anillo al dedo, para explicar muy bien, todo este proceso, y todo inicia, desde ese proceso interno, de cada uno de nosotros, para poder alcanzar, esos sueños, esas metas, que cada uno tenga, como propósito, hoy, a fin de año, en cualquier momento, pues Jorge, te agradezco mucho, por este espacio, creo que, que ha sido bastante, bastante enriquecedor, y espero que nos podamos ver, en nuevas oportunidades. Claro que sí, yo, les hago una invitación, muy sencilla, la materia prima del universo, es el orden, ordenémonos, que en la medida, en que nos ordenemos, embellecemos la vida, la hacemos más buena, más verdadera, y sobre todo, nos liberamos, en el sentido, de que expandimos, nuestra conciencia. Muchas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.